Bueno, nosotros estamos aquí desde ayer, desde anoche, ayer como a las 6 de la tarde, vinimos a recoger el cuerpo del pastor Radamé y ellos no nos lo quieren entregar porque ellos quieren que les dejaran 5 cédulas de los familiares y están pidiendo 3 millones de pesos, lo cual el familiar no lo tiene. Entonces el seguro se comprometió a resolverle a ellos y ni aún así con el seguro por resolverle, ellos quieren entregarle el cuerpo. Y estamos aquí ya, en el temprano, esperando y no nos quemen la cara. ¿Cuántos días tenía la persona que ha ingresado? Ya hoy tiene 23, 24 días, tiene hoy. ¿Cuánto es el monto que están haciendo ellos? 3 millones de pesos quieren ellos. ¿De dónde la persona? Sí. 3 millones a partir de 475, que ya se viene a dar. Ese es un dinero que está par. Estamos hablando de casi 3 millones y medio. Entonces el cuerpo ya está en composición y no nos lo quieren entregar. Y entonces ya el cuerpo ya con varios días de muestros ya. Imagínense, ya hay que entregarle el cuerpo para poder entregarlo, se oculta el cuerpo como uno quiere, ¿no me entiendes? Y además que es un pastor, y que los demás pastores, la asociación de pastores y todo eso, se está moviendo también, el representante también de Luis Abinader, habló acerca de eso también y vino y dio la cara aquí mismo. Y también ahora me llamó para eso de seguro y que así quieren entregarlo. Ellos quieren que les firmen, que el hijo les firme 3 millones de pesos, que lo firme a ellos con una firma, con un abogado. ¿Y cómo nos firman eso con un abogado una firma para ellos pagarles los 3 millones de pesos? Y más inseguro, como posible. Quieren entregarle el cuerpo sin la alta de difusión también. Entonces no se puede entregar el cuerpo, ¿cómo puede uno llevarse un cuerpo sin la alta de difusión? ¿Cómo vamos a entregarle? A que no pudre en la casa. ¿Cómo se llama el centro? Marcelo Infantil. ¡Gracias!